Ah si, un maje aquí Voy a caerle encima a ver si lo pico que vamos a ver Lo veo aquí ¿Qué es esto? Esta lo que está ahí Jeje 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 Ah, sí, ahí está. Aquí me tiras un misil. Destaque, no lo veo. No creo que estás. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Ya, ya lo mate ¿Qué están? Bueno, no sé, no lo veo ¿Qué viene? ¿Qué viene? Sí, por arriba, bien, bien, por arriba No, 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 no No, 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 no